Pedro Sánchez se va de vacaciones en medio del embrollo político y elige Marruecos para desconectar con su mujer e hijas. Así paseaban por Marrakech en un viaje sin agenda que Moncloa califica de estrictamente privado. Lo hace días después de esta foto. Marlaska y Planas representaron el fin de semana al gobierno en una fiesta en la que se rindió pleites y a Mohamed VI por su aniversario en el trono. Desde el Partido Popular no han tardado en valorar estas vacaciones de Sánchez como esperpénticas y le acusan de desatender sus obligaciones. Hablan también de provocación. ¿Pero por qué? La relación con Marruecos ha sido tensa durante la legislatura y la cosa comenzó a torcerse especialmente a raíz de que el líder polisario fuese hospitalizado por COVID en España. Entre conversaciones cuyo contenido seguimos sin conocer a día de hoy, Pedro Sánchez decidió cambiar de postura. Rompió de manera unilateral con 40 años de política de Estado y se situó del lado de Rabat en la polémica del Sáhara a través de esta carta publicada por el diario El País. El 2 de mayo de 2022 el gobierno limitó el protagonismo del Día de la Comunidad de Madrid anunciando en rueda de prensa que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sido espiados. Se había hecho con el software Pegasus entre 2020 y 2021, recuerden, giro del Sáhara entre medias. Tiempo después se sabría que Luis Planas también había sufrido un intento de ataque, esta vez fallido. ¿Pero qué había en esos móviles? De momento nadie lo sabe. Fue la absoluta falta de colaboración de Israel, dice el juez Calama, lo que provocó el archivo de la investigación, no la negativa del presidente del gobierno a ayudar, como apuntaba Feijó. España sigue arrodillada bajo el mando de Pedro Sánchez ante Rabat. A pesar de los desdenes con banderas al revés, con huidas de Mohamed VI antes de la llegada de Sánchez, dejándole solo al lado de un retrato o de continuas burlas por lo mucho que gusta en nuestro país vecino que gobierna el PSOE, el presidente español sigue siendo fiel al rey, sí, al rey de Marruecos.